Bueno, creo que es un ajuste merecido. Es un hombre que tiene la confianza del gobernador y creo que hará un excelente papel. Me da mucho gusto por él y ojalá sirva a sus planes futuros. Creo que esta legislatura me hubiera gustado que hubiera mucho más comunicación entre los grupos parlamentarios y entre todos los diputados. No la hubo desafortunadamente, pero el enemigo de antemano le reconozco su trabajo, su esfuerzo y sobre todo su oficio político. Ojalá nos podamos seguir viendo más adelante y ojalá le vaya muy bien en este camino.